Buenos días, a continuación va a hablar Mauricio Trujillo, el alto consejero TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para hacerles una invitación muy interesante. La alta consejería TIC se vinculó desde hace ya un tiempo a Colombia 3.0 como uno de sus mayores patrocinadores y pues tengo el placer de presentarles a Mauricio Trujillo, alto consejero TIC. Gracias Andrés, bien buenos días a todas y a todos ustedes, qué alegría estar aquí en este evento de quienes hoy en día están conectados con la sociedad de la información, quienes hoy en día tienen en Colombia 3.0 un escenario muy importante para el tema que les gusta, que es el tema de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Quiero agradecer al Ministerio de las TIC esta oportunidad para contarles qué vamos a hacer en el mes TIC y qué es el mes TIC, Bogotá es TIC. La idea es la siguiente, en la medida en que las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las llevemos a la ciudadanía, elevemos el nivel de cultura, de comprensión de lo que son el uso y las aplicaciones de las TIC en la ciudadanía, habrá sin duda mayores oportunidades de todo tipo para el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento en Bogotá. Tenemos que pensar que, y ustedes lo saben mejor que yo, TIC no es solamente un tema de páginas web o de twitters o de correos electrónicos, las TIC hoy en día se expresan en multitud de actividades que atraviesan toda la sociedad, las TIC en la medicina, las TIC en el trabajo, las TIC en los datos de referenciamiento, y así sucesivamente. Pero hay una necesidad en Bogotá, no para ustedes que conocen bien las TIC, sino para la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas en Bogotá, que es familiarizar a esa ciudadanía con las TIC, lograr que haya un acercamiento hacia las TIC y que las TIC, por tanto, tengan una oportunidad y una vitrina de desarrollo hacia el futuro. Nuestra ciudad Bogotá tiene que ocupar un lugar destacado en América Latina y justamente eso es lo que queremos con el mes TIC. Y óigase bien, es un momento inédito, nunca antes en ninguna ciudad del mundo se ha hecho un evento que durante un mes lleve las TIC a los territorios, a las localidades y a una serie de eventos. ¿Qué tenemos en el mes TIC? TIC, tres tipos de actividades. La primera, el primer tipo es actividades que se están impulsando desde la Alcaldía de Bogotá, como por ejemplo, traemos a Bogotá el día 2, 3 y 4 de octubre, Smart City, el evento que se hace en Barcelona cada año en noviembre, a donde asisten representantes de ciudades para contar lo que se está haciendo en temas de ciudades inteligentes. Allí tendremos, por ejemplo, un área para todo lo que son las TIC y la renovación urbana, todo lo que es construcción verde, domótica, etc. Vamos a traer también las TIC ligadas al medio ambiente y a la movilidad, todo lo que es la movilidad limpia, la movilidad híbrida. E igualmente tendremos un escenario para las TIC en materia de gestión de emergencias para la ciudad, en todo lo que significa la renovación del modelo pedagógico a través de las TIC y, desde luego, también todo lo que tiene que ver con el gobierno digital y la participación de la ciudadanía en los temas que le atañen en su vida cotidiana a través de los servicios públicos. Tenemos también otra iniciativa, que ustedes recordarán, en París existe algo que se llama la Nuit Blanche, ¿qué se hace allí? En estos edificios monumentales se proyectan rayos láser con distintos colores y figuras y al frente se colocan grupos de mimos y todo lo que significa grupos de arte digital. Pues bien, esta vez también en el marco del MES TIC tendremos la noche en blanco, la primera edición desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana y para comenzar se va a hacer en el barrio Teusaquillo, mapeando 70 manzanas. Los invitamos igualmente a esta primera edición de noche en blanco que hace parte del MES TIC, tenemos también un concurso de robótica que se realizará en el planetario distrital y allá veremos demostraciones o digamos muestreos que van desde, bueno, desde unos chicos que arman un robot con botellas de plástico hasta verdaderas miniaturas con chips en materia de robótica. Y así sucesivamente, ustedes han recibido la brochure al entrar aquí a este evento de Colombia 3.0, donde aparecen algunas de las actividades principales. Otro ejemplo, tenemos una fotomaratón para un tema de conservar la memoria colectiva de la ciudad en las redes, de tal manera que para comenzar en esta primera edición del MES TIC vamos a buscar una gran participación para tomar fotos del centro histórico de Bogotá y componer una especie de collage en las redes y así sucesivamente. Es decir, tenemos un conjunto para concluir sobre el primer bloque de actividades, un conjunto de iniciativas a las cuales la ciudadanía puede asistir, se puede desplazar y están todos ustedes invitados. El segundo nivel de actividades es TIC a los territorios, vale decir, llevar las TIC a las localidades, a todas las localidades. ¿Qué tenemos previsto allí? En primer lugar, la inauguración en representación de 440 colegios, la inauguración de 20 colegios conectados a banda ancha con 30 megas y el Wi-Fi en las aulas. Esto significa ni más ni menos la posibilidad del año próximo de llevar educación virtual a los colegios de educación pública y cambiar el concepto y el manejo pedagógico que se da en la educación hoy en día. Eso tiene mucha importancia para nuestra ciudad, para que como ciudad avancemos hacia el desarrollo, avancemos hacia el futuro de lo que son las ciudades inteligentes y las ciudades conectadas. Tenemos igualmente, para el segundo ejemplo, todo lo que es la inauguración de una serie de puntos vive digital que gracias a una convocatoria de Mintic, la ciudad de Bogotá ha ganado 15 en su totalidad y allí tendremos infraestructura para inaugurar de manera que los distintos sectores que asisten, las comunidades que asisten a estos 15 puntos vive digital puedan disfrutar de manera gratuita de formación digital, de inclusión digital y de otra serie de formaciones que estaremos acordando con varios aliados. Total, resumo, termino diciendo, el segundo nivel de actividades es aquel en que llevamos las TIC a los territorios y estaremos entonces también utilizando o aprovechando por ejemplo toda la red de bibliotecas del distrito, lo que se llama la Biblioreth, para hacer una serie de exposiciones y conferencias y de esa manera contribuir a la mejor comprensión y a la mejor cultura de Bogotá en materia TIC. Y finalmente, el tercer nivel de actividades es al que quiero en particular invitarlos. El mes TIC, si logramos que sea exitoso, lo podemos volver a hacer en un año y en otro año y posicionar a Bogotá nacional e internacionalmente. El mes TIC es una oportunidad para todos, es una vitrina para mostrar lo que ustedes están haciendo en materia de TIC, de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en cierta forma, el éxito del mes TIC no es tanto lo que se haga desde la alcaldía, es principalmente lo que logremos que se haga porque la sociedad civil, porque la industria de las TIC, porque la academia, porque las comunidades realicen en el marco de ese mes TIC, aprovechando que vamos a tener una agenda de medios muy importante y cuanta actividad se vincule o se haga en el marco del mes TIC, tendrá entonces difusión, tendrá divulgación. Ejemplos, hemos hablado con FENALCO, FENALCO ha propuesto realizar en los centros comerciales una serie de promoción de artículos electrónicos para efectos de dar descuentos. Otro ejemplo, vamos a colocar contenedores en toda la ciudad para que se recojan los desechos electrónicos. A propósito de esto, cuando hubo el Festival de Salsa al Parque, Colombia al Parque, ahora viene He-Hop al Parque y Jazz al Parque, pusimos contenedores para que el ciudadano llevara todos estos desechos tecnológicos que son peligrosos. Recogimos siete toneladas para cada evento y es muy importante que nosotros, los bogotanos, las bogotanas, aprendamos a reciclar y a deshacernos de ese material peligroso o de ese material que tiene elementos nocivos para el medio ambiente. ¿Y cuál es el resultado? Que además de eso podemos generar empleo, porque detrás de eso hay reciclaje de varias de las partes de los desechos que se recogen. Tenemos también, por ejemplo, la posibilidad de que las comunidades, los maestros, las universidades, realicen actividades. Dieciocho universidades se han unido para respaldar el mes TIC y han tomado el eslogan U por TIC. De esta manera, la academia y las universidades también van a realizar muchas iniciativas en sus espacios. Termino aquí entonces diciéndoles la invitación es a todos ustedes para que Bogotá sea TIC durante el mes TIC. Bogotá es TIC, es el eslogan y si ustedes tienen iniciativas para desarrollar, la invitación para que se pongan en contacto con la Alta Consejería Distrital de TIC, que es una oficina que tiene a su cargo digamos, todo el desarrollo de las oportunidades TIC para Bogotá desde la Alcaldía Mayor. Allí tenemos las puertas abiertas para que se articulen las diferentes iniciativas que ustedes puedan tener y de esta manera busquemos posicionar a Bogotá con la TIC y como Bogotá es TIC. Gracias y buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.